No, no, para mí no es confuso del momento de que un móvil de la policía los embiste, supuestamente porque solo se escaparon de un control vehicular, y después todo lo que vino, y también acá tengo la foto y la numeración de la moto que los embiste a ellos. A mí me van a tener que dar explicaciones quién conducía este vehículo, tiene que haber registro. Yo quiero saber quién es el culpable, porque los golpes que tiene mi hija hoy se los produjo el tipo que manejaba este vehículo. Y después vino el asesinato de Roberto, hermano de este tipo Puebla, y nadie me puede venir a contar, yo estaba ahí. El tipo cargo. El tiro no se le escapó. Él agarró y batilló. Roberto lo único que le dijo es que no dispararon porque había criatura, que si quería disparar, que le disparara del pecho. Y el tipo, yo estaba, el tipo cargó el arma y disparó a un metro. No tuvo piedad. Entonces eso, no pueden decirme, se escapó, porque no soy la única, había un montón de gente. El tipo no tuvo piedad. Y supuestamente decía, yo soy padre, yo soy padre. ¿Qué padre? ¿Qué padre me hablaba? Y eso no es el padre, matar a 100 pobres pibes. Recién estaba hablando con el policía porque me dijo que solo dos personas podían pasar a la sala por una cuestión de espacio, no por otro impedimento. Así que ahora lo vamos a charlar con los hermanos y vamos a ver quiénes entran. Una audiencia pública no sé por qué está vallado, sinceramente no sé. Y van a permitir el ingreso solamente de cuatro personas. Siendo pública podrían entrar todos. Lo único que no pueden hacer es intervenir. Pero la audiencia es pública. Sinceramente no entiendo por qué las valla. Pero bueno, vamos a estar acá tranquilos y esperemos que la justicia haga lo que tiene que hacer. Como te darás cuenta, fijate la clase de gente que somos. Y eso demuestra la injusticia que fue esto. Porque estamos lo más tranquilos acá, lo único que esperamos es que sea justicia, nada más. Está un hermano, yo soy tío, vivía con él, está Analia, la suegra, está la novia que vos podrás verla que está toda vendada. Y toda la gente de mi pueblo, de Aldao, que no está acostumbrado a estas cosas. Y toda la gente de mi pueblo, de Aldao, que no está listo.